todas las bacterias al cuerpo verdad que sí y entonces la mano se debe de lavar con jabón con qué y entonces después que se lava la mano debe de secársela con que se seca la mano con una toalla limpia porque si usted se seca con una toalla que no esté limpia simplemente usted se está ensuciando otra vez verdad suyo quizás está expuesto a muchísimas cosas y otra cosa que le quería decir cómo está el cepillado de ustedes, están cuidando sus dientes ¿de verdad? ¿de qué conocen los dientes? ¡blanco! si ustedes ven una gente con dientes malditos, ¿qué pasó ahí? ¡si! está cepillado, está cepillado, está cepillado porque los dientes tienen que ser blanco si ustedes ven un diente en estas condiciones si ustedes ven un diente en estas condiciones ¿dónde están los dientes? si ustedes ven un diente ¿dónde están los dientes muchachos? mira, ¿dónde hay? no, pero no es eso si ustedes ven un diente en estas condiciones ¿qué ustedes dicen que tiene ese diente? ¡carie! carie, porque Gutiérrez piensa que eso es un lunar eso no es un lunar, eso es carie y la carie hay que combatirla para que no tengan mal aliento pero sobre todo ustedes como niños tienen que portarse negros su padre, ¿verdad que sí? ¡sí! ¿y quiénes más son sus padres? ¡los maestros! ¿respetan a sus maestros? ¡sí! ¿se acuerdan que sí? ¡sí! pues acuérdense, le traje un regalito el que no se porte bien simplemente no tendrá regalos es como si fuera un negocio ustedes se portan bien conmigo y yo me porto bien con ustedes, ¿ok? ¡sí! un aplauso para ustedes que se portan bien ¡sí! 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 que los regalos que traemos de los niños hubo uno que se desapareció y tenemos información de que usted es sospechosa no se asuste que está rodeada ya tenemos toda la información que opere ¿se entiende? para que se venga un pute H ¿ustedes lo tienen o no lo tienen? ¿ustedes no lo tienen? suba el abrazo a mamá me va a chequear ¡ay! ¡les hay un papel! ¡sonia! ¡ja! ¡ay papá! no todo tiene aplauso para la Sonia ¡sí! señores vamos a aprender cómo debemos cepillarnos ¿verdad? vamos a hacer un poco breve porque ya ustedes están cansados si tienen que ir a su casa nosotros les vamos a hablar brevemente de cómo debemos cepillarnos ¿verdad que sí? vamos a mostrarles esto ¿qué es esto? ¡una boca! una boca se está riendo entonces esa boca parece una caja de dientes vamos a mirarla entonces esa boca con esa boca vamos a aprender a cepillarnos ¿verdad que sí? ¡sí! ¿ve que los dientes son blancos? vamos a mostrarles ¿cómo se debe cepillar? ¿lo quiere? ¿cómo es aquí? ¡no hay que la tengo que en la boca! ¡vega que me quiere! agárrenme ¡ahí! entonces ustedes les van a ayudar cuando yo diga lo de arriba para abajo que les va a decir chiqui 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 cha ¿ok? y yo lo de abajo para arriba chiqui 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 cha vamos ok ese es el coro vamos a ensayar los de arriba para abajo chiqui 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 cha los de abajo para arriba chiqui 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 cha en un círculo las muelas chiqui 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 cha y la lengua para afuera chiqui 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 cha no se oyó no se oyó no se oyó yo creo que ustedes dijeron pero no se escuchó vamos a hacerlo bien ¿ok? que se oiga con la energía hay que aprender a cepillarse los de arriba para abajo chiqui 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 cha los de abajo para arriba chiqui 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 cha en un círculo las muelas chiqui 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 cha y la lengua para afuera chiqui 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 cha ¿para donde se cepilla la lengua? para la boltera y los de arriba para abajo y los de abajo para arriba y la muela en un círculo porque si nosotros cepillamos bien entonces la gente cuando usted hable la gente le va a decir que tiene mal aliento y ustedes no quieren eso ¿verdad? no no podemos masticar nada duro con los dientes hay que cuidarlo es más levanten su mano levanten su mano y repita conmigo a partir de hoy a partir de hoy me declaro me declaro me declaro héroe nacional héroe nacional en defensa de los dientes en defensa de los dientes eso es aplausos aplausos se van a cuidar su tiempo hay algunos que están preocupados porque les faltan dos dientes eso es normal si usted habla con alguien y usted ve que tiene la lengua blanca esa persona esa persona no se ingilizó la lengua tiene que ser roja ¿de que es color de la lengua? roja si la lengua blanca tiene problema tiene un TTH que hay que resolverlo entonces hay que evitar eso ¿ok? entonces nosotros les traemos un regalo a todos ustedes pero antes quiero decirles ¿cuantos dientes tienen cada persona? por ejemplo mi abuela ¿ya le ha repetido el mijo? ah no lo digo en el tTH que hay que aprender los niños tienen 20 los niños tienen 32 mi abuela por ser vieja nada le quedan dos ¿no crees? ¿cómo va a decirlo bien? mi abuela por ser vieja nada le quedan dos mi abuela por ser vieja nada le quedan dos los niños tienen veinte ustedes cuantos tienen? yo tengo como seis paisificados son seis dientes chinos si, seis dientes chinos lo que pasa es, porque le pasa eso a un pierdo? porque le ha dado mal uso, miren no se debe destapar refrescos con los dientes no se debe usar ni palos y cosas entre los dientes mucho menos el lápiz el que se pone un lápiz en la boca no crea que la boca va a prender por eso no va a prender por ahí el lápiz solamente es para escribir en el papel lo que si se debe usar es el hilo dental que agarra el hilo dental le lo pasa, se higieniza y lo bota nunca se debe usar madera, te palco, nada que tenga que ver con eso mucho menos entrarse en el que la suya, en los dientes eso es antihigiénico y nosotros no queremos que nos digan al peroso verdad que si? no, ni las uñas no se pueden comer las uñas hay que tener cuidado con eso lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es vamos a dejarles un regalito que habíamos pasado el tiempo con ustedes pero no es un poco tarde porque a los ajenas no estamos a gustar le vamos a dejar un regalito para que ustedes lo disfruten con su familia con sus familiares y ya ustedes saben vamos a pasar un regalito todos somos héroes nacionales en defensa de los clientes como se toca? héroes nacionales en defensa de los clientes como se toca? héroes nacionales en defensa de los clientes gracias 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 aplausos gracias gracias